Fuego, el potro, remix Si tu eres soltera y estás solita pa' mi Vamos a darnos candela, pegadito ahí, ahí Si tu eres soltera y estás solita pa' mi Vamos a darnos candela, pegadito ahí Ella no es sensual, con sus curvas me tiene mal Se le ve tan rico el labial, será que la invito a bailar Pa' regarme por detrás y dale buen brutal Me saca el instinto animal, es como una sirena en el mar En la arena la voy a acostar, y bajo la luna llena le hago Una vaina loca, que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola, cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina ratatá Dando que buena tú estás con tu pum, 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 pum Yo voy a darte por tu bum, 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 bum Cuando yo te choco con mi tum, 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 tum Si lo hacemos en mi carro voy a hacer bum, 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 bum Ando con mi tanque full, ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo, 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 con actitud Sorry voy a darte luna, vaina loca, que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola, cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina ratatá Una vaina loca, es lo que siento yo Cuando ella me toca, me late el corazón Una vaina loca, es lo que siento yo Cuando ella me toca, me late el corazón Una vaina loca, que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola, cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina ratatá Una vaina loca Tú me tienes loco, mami Ua Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo acá Me descontrola Soy yo Estamos a solas Es una vaina ratatá Una vaina loca, es lo que siento yo Cuando ella me toca, me late el corazón Una vaina loca, es lo que siento yo Cuando ella me toca, me late el corazón Si tú eres soltera, y estás solita pa' mí Vamos a darnos candela, pegadito ahí Si tú eres soltera, y estás solita pa' mí Vamos a darnos candela, pegadito ahí Una vaina loca, que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola, cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina ratatá Una vaina loca Tú me tienes loco, mami Ua Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo acá Me descontrola Soy yo Estamos a solas Soy yo 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 Gracias por ver el video.